Vine vestido de negro como Peaky Blinder Con el ambiente recargado y el humo en el aire A mi me tratan de don y a ellos de don nadie Si entro en micro ya saben quien es su padre Le robé la libertad porque les traje barra Peligroso dentro del área como Telmo Sarra La copa no se va a escapar si soy yo quien la agarra No jodemos Sergio Ramos no somos de farra Tosis de ego como Puchito en ídolo Le mandé el verso en blanco y me dijo I need more Soy raro y valioso Jordan Cordi or Blanco azul y amarillo siempre tricolor Soy milenario como el Drago Dicot papá Y estos son 9-2-2 bars Pa' que sepan que la isla no se va a callar Porque la isla siempre estuvo bien representada Siempre estuvo bien representada Siempre estuvo bien representada Siempre estuvo bien representada Porque la isla siempre estuvo bien representada Sigo siendo el de siempre asumí mis errores Cállense la boca no pedí sus opiniones Si caigo será siendo lo mío Fabrizio Meoni Actos tienen consecuencias Giovanni Balcone Mi vida es un continuo flashback a épocas pasadas Limpio la katana que cargaba ensangrentada Esto está lleno de flipados que no pillan nada Me siento en una boiler room del puto gay trenada Entró con la capucha puesta como AJ en el 2005 Basta por music das matingo Línea por línea como el bingo En el rap game hay más perras que en la tienda de Dingo Sheep went over your head desde uno más triángulo La suelto con clase a más cullo como en párvulo Te oigo gritar desde lo lejos what you crying for Éramos hermanos pero me rompieron el gánico Oh, what?